Gente, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy arrancamos este vlog acá en el auto y desayunando. Acá tengo mi juguito de naranja. Estamos yendo a hacernos una ecografía, así que bueno, ahora vamos a ver a mi bebé. Estamos por el automac y me pedí el juguito de naranja y por acá tengo una dona glaseada porque no desayuné y bueno, hay que hacer que esta criatura se mueva. Bueno, ya salimos de hacer la eco. Ahí estuvimos viendo a nuestra pequeña. Así que ahora me estoy yendo a la casa de mis papás. Sebi me va a dejar de pasar ahí y bueno, él ya se va al trabajo. Nena, ¿qué pasó? Nena. Nena. Nos dijeron el sexo. Bueno, viste que hicimos el coso para nena. Nena, qué río. Vos me estás mintiendo que has caído de... Ven, nena, ven, nena. Miren la vianda de Sebi. Qué rico. Hasta con el... Hasta con queso incluido. Voy al taller y veo. No llego, sí, me lo llevo. ¿Quién? Kitty. Kitty? No está más Kitty. ¿Dónde está? Se fue al cielo. Se fue al cielo con los otros perritos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué hizo el gordo? ¿Qué hizo el gordo? Sí. Y ahí está jugando. No, ese no. Michael. Michael. Se parece el gordito. Sí, porque son hermanos Michael y el gordito. Tenés todo salsa por acá de la pizza. ¿Sabés qué me dijeron el otro día? Que te pareces a Lilo, me dijeron. ¿Vos conocés a Lilo y Stitch? ¿No? Ahora te voy a mostrar. Bueno, mi hermanita ya llegó del colegio, así que ahora nos vamos a meter a la pile. ¡Hole! Que por acá está. Bueno, la verdad es que hoy está haciendo bastante calor. El clima, ¿viste? Que fue raro. Sí. No entiendo nada. Encima me cagué y le estoy porque no llevé agua. Ay, no. Uy, che, esto se me está por escapar en hoy. Vean las chipas que se mandó. Están muy buenas porque mi mamá es de Paraguay y bueno, las chipas las hacen así, ¿no mami? Sí. Son como redonditas y están, pero no saben, re ricas. Bueno, amores, ya es el día siguiente. Son como las 10 de la noche, literal. Hoy no pude firmarles nada, pero estoy muy, muy contenta porque hoy fue el día del proyecto este que les estuve hablando. Así que bueno, estuve todo el día fuera de casa. Estuvimos con Sebi también. Les compartí algo así como cositas por Instagram. Así que si no me siguen, vayan a seguirme por allá. Y nada, tengo esta cara de matada porque estoy re cansada y hace un ratito terminé de cocinar que hice tacos para que comamos. Y no puedo creer que este maquillaje que ven acá de ojos lo tengo desde la mañana y son las 10 de la noche, como les digo. Y todavía está intacto. Inclusive, o sea, el delineador me impresiona mucho porque la máscara de pestañas es a prueba de agua, así que obviamente iba a durar bastante. Pero el delineador ahí intacto me impresiona. Ahora es uno de bogey que creo que ya se los mostré por acá por el canal, pero sí, se los súper recomiendo. Y llegamos acá a casa exhaustos. Me puse después a cocinar un poco. Ahí nos pusimos a cocinar con Sebi que me estuvo ayudando. Y bueno, salieron unos tacos ahora para comer. Y a todo esto también hoy ya es miércoles. Yo empecé a grabar el lunes y en estos otros días no pude estar filmando porque estuve haciendo un montón de cosas. Y no les pude mostrar mucho porque estuve como muy enfocada en el trabajo. Así que nada, no se perdieron de mucho, digamos. Bueno, amores, ya es jueves. Me acabo de terminar de bañarme porque hace calorcito y de paso aproveché y lavé el pelo. Que ya saben que no me lo lavo todos los días. Y les voy a mostrar un producto que estoy usando últimamente como shampoo. Ya saben que, bueno, en el video anterior, en el blog anterior, les mostré que la marca Millanel me había enviado productos de su nueva línea vegana. Entre ellos había un shampoo sólido. Y bueno, antes de recomendarles algo, siempre me gusta probarlo por lo menos como una semana, 15 días, así. Y bueno, lo estuve probando y la verdad es que me está encantando. Jamás había usado antes shampoo sólido. La verdad es que no tenía experiencia con este tipo de productos. Pero me encantó. Me fascina que no tengan envases, que sea súper práctico, que rinda. Porque yo creía, tenía la idea de que no iba a rendir. Pero nada que ver. Les voy a mostrar cuál es. Vean, el shampoo es este. A ver, no sé cómo mostrarles. Pero viene así, como en esta barrita. Y tiene un aroma que yo no les puedo explicar. Primero tenés que humedecer un poco el pelo. Y después frotás un poquito con las manos. Y te lo vas aplicando como un shampoo normal, digamos. Y bueno, nada. Estos días, la verdad, esta semana fueron... O sea, están siendo reales movidas para mí. Así que espero poder filmarles. Por eso ahora me hice el tiempito para descansar un rato y charlar un ratito también con ustedes. Y vean qué ameritaba esto. Una rica sandía. ¿Saben que a Michael también le gusta la sandía? A él también le gusta la sandía. Está re relajado porque estamos con el aire prendido. Bueno, ya es un poquito más tarde. Este es el maquillaje que me hice hace rato. Porque estaba generando contenido para unas marcas. Y me puse el labial de Bogue, que es el tono soñadora. Es un color precioso. Les voy a mostrar mi merienda. Llegó la época del pan dulce. Me encanta. Ayer ya estuve comiendo una porción. Vean. A alguien no le gusta. A mí me gusta el que es con chips de chocolate como este. O me gusta el pan dulce pero artesanal. O sea, no el que es comprado. No sé por qué no me gusta. Sino que el que por ahí venden en algunas panaderías. Así que bueno, voy a comer un pedacito de pan dulce. Y se viven lo que trajo también. O sea, muchachitos de miga. Bueno, y ahora sí ya estoy mucho más relajada. Y por fin me puedo sentar al sillón. Y hace un montón, un montón literal que no estoy viendo nada en la tele. Que no estoy viendo ninguna serie, ninguna película. Nada. Porque últimamente no estuve teniendo tiempo. Por esto que les digo del proyecto que estamos teniendo. Más trabajos. Más que el día se pasa volando. Y tengo ganas como de sentarme y ver una peli. Ay, por cierto. De hecho, justo habíamos visto con Sebi. O sea, estábamos queriendo ir a ver una peli al cine. Porque ya saben que les dije que como que nos daba cosita volver al cine. Pero dijimos, bueno, vamos a ir. Y vamos un día donde por ahí no haya mucha gente. Nosotros teníamos la tarjeta esta que te dan para poder ir al cine. Tipo, que te dan como beneficios. Que ahora no me sale el nombre. Pero nos dimos cuenta que tenemos como 24 entradas gratis. O sea, 24 entradas que se fueron acumulando. Y cada mes se van acumulando dos entradas gratis más. O sea, que tenemos 24. Más las de este mes. Que serían 26. O sea, tenemos para ir todos los días más o menos. Así que vamos a aprovechar y vamos a ir. O sea, en estos días que nos podamos liberar un poquito de todo lo que estamos haciendo. Yo creo que esta semana y la otra probablemente va a ser bastante movidita. Por cierto, también mi cumpleaños es el jueves que viene. O sea, ¿what? ¿En qué momento pasó todo tan rápido? No sé qué voy a hacer. No sé si tengo ganas de hacer algo o sí. Bueno, ya veremos. Peguimos comidita. Así que acá nos acaban de llegar. Son estas canastitas. ¡Qué rico! Esta se pidió Sebi. Pero vean, es bien completa porque trae huevos fritos, papas fritas, panceta y cheddar. Esta es, yo me pedí para mí, que tiene pollo a la mostaza. Después esta que es de albahaca, rúcula, jamón crudo y mozzarella. Esta creo que es la misma. Y yo me pedí una de humita y una napolitana. Mmm, están tremendas. Ya es viernes y estamos así, con este primer plano. Acabo de filmar un video que pronto lo van a estar viendo en el canal. Como verán, no estamos en casa. Y de paso les mostré mi rutina facial acá, ya que hay un poquito más de luz que en el baño de casa. Así que les mostré el paso a paso de las cosas que yo realizo. Así que pronto lo van a ver en el canal. Bueno, ya estamos en casa. Ahora me voy a maquillar un poco porque vamos a salir con Sebi. Tenemos que hacer un par de asuntos, como les dije. Así que bueno, voy a tomar la paletita de Isadora, que ya tienen reseña acá en el canal. Y me voy a hacer algo relativamente tranqui. Primero me voy a poner base porque no tengo... Bueno, ahí me maquillé algo rápido. Este es el maquillaje que me hice. Es algo que me suelo hacer siempre. Y ahora, bueno, me tengo que poner un labial. Que probablemente use uno como un colorcito rojo. Me vine para la parte del espejo, así pueden ver el vestidito. Pero es este que ven. Que realmente me encanta porque es re cómodo. Es de fibrana. Y bueno, es re fresquito. Y vean allá atrás quién está en el quinto sueño. Y sí, quién más va a ser. Está muy cansado. Hizo muchas cosas en el día. ¿Por qué hay migas acá? ¿Qué estuviste comiendo vos? ¿Eh? Bueno, ya nos estamos yendo. Y bueno, no me puse labial porque me voy a poner cuando lleguemos al lugar. Miren, ya vino la madrina a casa. Ahí ven el regalito que le hizo. No, se mueren. Vean lo que es esta cosita. No, me muero del amor. Es una pollerita tipo tul. Y bueno, es el enterito que viene en la parte de abajo. Y esta vinchita en conjunto. Ay no. Es muy chulo. Pusieron la película Golpe de Suerte en Netflix. Que no sé, a mí me encanta. Así que la estamos viendo. Estoy probando algo. Estoy filmando que vean. Estoy probando un estabilizador automático. Esperen porque lo tengo que programar bien. Ahí. Ahí estamos. Y esto supuestamente me sigue el movimiento. Soy un queso para estas cosas. Para la tecnología. Soy un queso. Vean, este es el estabilizador. Estante grandote, eh. O sea, como que no es tan práctico para llevar, me parece. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Lo voy a estar usando y lo voy a seguir probando porque es medio complicado. Bueno, son tipo las 9 y vamos a ir a comer ahora. Así que me voy a preparar un poco. Ya me cambié. Ahora más o menos les voy a mostrar el outfit. Y me voy a poner iluminador. Hoy estuve con el pelo todo el tiempo recogido porque tengo el pelo como muy, muy de lasco hoy. Y me voy a poner un poco de rubor. Que amo aplicarme rubor. Pero voy a usar este. Que en realidad no es un rubor, sino que es como un bronzer que es de Extreme. Pero me gusta usarlo también como rubor. Hace poco como que lo descubrí para usarlo mejor como rubor. Porque lo tengo desde hace rato. Y como bronzer la verdad es que no me convencía. Pero vean ahí como queda como rubor. O sea, queda como con un colorcito medio naranjón. Que me gusta. Y ahora voy a usar el perfume de mi amiga Ori. O sea, realmente tiene una duración muy buena. Y me voy a estar poniendo este labial. No me lo ponía hace un montón. Y es el tono atrevida de Bogue. Es mi favorito. Vean, es un color re lindo. Y dura bastante. Pero de todas formas me lo voy a llevar en la cartera. Por si hay que retocar. No sé si les dije. Pero bueno, nos vamos a ir a comer a Trixie. Que es uno de mis lugares favoritos para ir a comer. Porque está todo ambientado como en la década de los 50. No sé, es muy lindo. Más o menos ahora les voy a mostrar si puedo llegar a filmarles algo. Pero en serio, que si no conocen ese lugar, tienen que ir alguna vez. Porque me encanta. Es nuestro lugar favorito con Sebi. Y hace un montón. Creo que nos vamos desde antes de la pandemia. Y que bueno, les voy a mostrar acá mi outfit. Me puse esta remerita que es transparente. Y abajo me puse un topsito. Y me puse el short engomado. Bueno, y ahora no sé si llevarme este blazer que ven acá. O si llevarme una camperita de jean negra. Voy a ver cómo me queda este. Cómo queda con esto. Y si no, me llevo la campera negra. Pero creo que va a ser muy formal. Si me llevo ahora para el lugar a donde vamos. Creo que va a quedar mejor la camperita de jean negra. Al final me puse la camperita de jean. Y bueno, la bandolera. Así que les voy a mostrar el outfit de mi hermana. Me encanta la pollera. Ah, sí. Y bueno, me siento y se hace. Ah, se va para arriba. Ya, se va para arriba. Ay, sí. Es que ese es el tema con la pollera. Pero me gusta el outfit. Tipo E-girl. Llegamos a Trixie, pero está explotado de gente. Así que vamos a ver si encontramos lugar. Si no, vamos a tener que ir a otro lado. No, vamos a tener que ir a otro lado. Ahora sí ya llegamos a casa. Ya es sábado y ahora nos vamos a ir al cine. Vieron que les había comentado que teníamos entradas para aprovechar. Así que vamos a hacer eso. Vamos a ir a ver Eternals. Bueno, ya volvimos a casa. La peli estaba buena, pero duraba casi tres horas. Era un montón. Y vean, les vamos a hacer un mini haul de unas cositas que compramos. Nos compramos unas bikinis que habíamos encargado la semana pasada. Y vean, me pedí esta que es mía y esta que es de mi hermanita. La tuya me encanta. Me encanta el color de estos. Ya lo vi. Es como negra clásica, pero en realidad tiene como los detalles que es como bien brillosa. Y la mía es esta. Es verde. Estoy muy fan últimamente de este tipo de color. ¿Te diste cuenta? Sí. Está muy buena. Bueno, la tuya está buenísima. No sé si ven ahí en cámara, pero tiene los brillitos. Está muy buena. Y esta también es la parte de abajo. Está buenísima. Me encanta. La mía creo que también es del mismo diseño, la parte de abajo. Así. Bueno, mi hermana se fue a probarse la bikini. Y nada, no sé cuándo la vamos a estrenar porque ahora parece que va a llover. O sea, hace calorcito, pero ahora se renubló nuevamente. Les cuento algo tierno que pasó cuando estábamos en el shopping. Que por lo general a veces me suelen reconocer más que nada cuando voy a los shoppings. Y me pide una foto. Pero esta vez era una chica, una nena. Y nosotros ya nos estábamos yendo. Y de repente escucho que me gritan. O sea, y yo digo, bueno, se me habrá caído algo. O me olvidé de algo en la mesa. Y cuando me doy vuelta eran dos nenas chiquitas. Entonces cuando yo voy, la nena que era tan linda se queda así súper quieta. Y no me dice nada. Y estaba con el teléfono en la mano temblando. Y le digo, ¿crees que nos saquemos una foto? Y bueno, ahí nos sacamos una foto. Y fue muy, muy tierna. Porque no me dijo nada. O sea, se quedó ahí como sorprendida. Encima eran re peques, ¿no? Yo me moría de amor. Anoche hice una chocotorta. Una mini chocotorta. Porque vean. Me faltó completar el techito de arriba. Porque no quedaron más chocolinas. Y tampoco hoy fuimos a comprar. Así que ya la people ya se la quiere comer así. Vean, las hice de dos pisos para que queden como más altitas. ¿Uno es bien? Voy a esperar porque hace mucho y no lo hago. Bueno, ya es de noche y vinimos a comer acá con la mamá de Sebi. Que está por acá. Hola. Acá está Sebi. ¿Cómo te gustaba bailar, no mamá? No, está en la media acá. Hoy nos cocino. A ver. Ay, qué rico. Asado, cocine y papas fritas. Mirá. Viene todo hasta envuelto. Hasta lo envolvís. ¿Y Michael qué hace? Se va a subir a la mesa. Michael. Eni. Eni. Nicolás. Nora. Eni. Nae. Nestlé. Nuendo. Nié. Un hotel a todo. No hay verdad. No digas su nombre. Nunca más. No sé que me la vamos a llevar. Nicolás Beige. Nicolás Cagueja. Ah, yo vi una película de la que dijo Sophie. ¿Cómo pones aquí? Page. No, Cague. Cague. Nicolás Cagueja. Ah, ¿es la que pusimos el mismo? No, yo puse Cagueja. Bueno. Vos pusiste Pageja. Ella quiso poner ese. Pero ella puso Pageja. ¿No puso? No importa, él mismo. Pero con una letra. Bueno. No era cálpera. Pero con una letra yo no soy bastián. No, no, no. Bueno, supermercado. Naranja. Naranja. ¿Cómo te pusiste? No es. Mirad. ¿Cómo quieres que te quieras? ¿Cómo te...? Bueno, ya son tipo las 2 de la mañana. Recién acabo de terminar de ordenar el ropero. Me puse a ordenar todo lo que tenía ahí porque era un desmadre. Realmente estaba todo muy desordenado. Entonces, no. Era como, no me puedo venir a acostar si veo que está todo eso ahí desordenado. Así que bueno. Ahora me queda desmaquillarme. Vean con quién estoy por acá. Con alguien que me está observando. Con esos dientitos. ¿Qué me miras así vos? ¿Eh? La cosa es que ya es tarde, pero no tengo sueño. Y últimamente esta muchachita a la noche se le da por moverse. O sea, a la noche se hace una fiesta. Empieza a moverse. La siento mucho más por las noches que de día. No sé si es tipo normal eso. Que todos lo hacen eso. Probablemente ahora me quede un ratito mirando la tele. Hasta que tenga sueño. Pero primero me voy a desmaquillar. Me voy a poner el pijama. Vean, les voy a mostrar unas cositas que me regaló la mamá de Sebi. Por acá tenemos esta cremita que es para la panza. Y es muy buena. Y justamente es la que el médico me había recetado. Así que re bien. Después, acá tenemos para la bebé este jaboncito con glicerina. Y nada, vean esto. ¡Ay, el chupetito! Todavía no teníamos chupete para la bebé. Y vean, ya se lo regalaron. Bueno, ya me desmaquillé como verán y tengo puesto mi pijamita para ir a dormir. Les cuento que abrí la crema y me gustó la textura. Y además que no tiene olor. Por lo que escuché, es una crema muy buena porque es súper regenerativa para la piel. Así que bueno, ahora voy a estar usando esta y también voy a terminar la de Dermagloss para no desperdiciarla. No, y a todo esto vean la hora que es. Las cuatro y media. Y todavía estamos a TR. Igual es raro porque es un montón que no me quedo despierta hasta tan tarde. Buen día, bueno, o buenas tardes porque ya es el mediodía. Y bueno, hoy hay que ir a votar. Así que primero vamos a ir a comer a la casa de los papás de Sebi. Sebi a todo esto igual ya votó. Y después voy a ir yo para... Porque a mí me queda más lejos a donde yo tengo que ir a votar. Así que vamos para allá. Les voy a mostrar el outfit del día de hoy. Es este vestidito violeta. Es súper cómodo también. Este creo que me lo había regalado mi mamá el año pasado. Así que nada, y ahí pueden ver la pancita. Bueno, recién acabo de cumplir como ciudadana. Bueno, Sebi también hace rato ya, ¿no? Muy bien. Y ahora ya estamos yendo a la casa de mis papás. Pero antes vamos a ver si conseguimos pan dulce. Vean el pan dulce que conseguimos. Vamos a ver qué tal está. Así que bueno, mi gente. Ya voy a finalizar este vlog acá. Espero se hayan quedado hasta el final. Y si es así, déjenme saber en los comentarios. Comenten a aquellas personitas que se quedaron hasta acá, hasta lo último. Y bueno, les voy a estar respondiendo. Ya saben, me pueden seguir por Instagram para estar mucho más en contacto por allá. Al final, este fue un vlog como más semanal. Porque les mostré creo que todo lo que fui haciendo durante estas semanas. Menos el martes o el miércoles. No sé, creo que me quedó un día ahí pendiente que no filmé. Pero bueno, les fui compartiendo mi semana. Así que bueno, les mando un beso y un abrazo enorme. Los quiero un montón. Que tengan una muy buena semana. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Gracias.